Volemos, ya la tengo a Emilia Calmenaje, quien es subsecretaria de Defensa al Consumidor, para hablar al respecto de esto que planteábamos. Veíamos vecinos indignados porque dicen al final en la administración no están cumpliendo con esto de que sean todos propietarios, efectivamente hay como una serie de irregularidades, o no cumplen, por ejemplo, con ni siquiera mantener el pasto en la zona, las condiciones del lugar, el consorcio se le paga un sueldo, pero resulta que no lo ven seguido. ¿Qué pasa con todas estas situaciones? Efectivamente, ¿tienen a dónde recurrir? Sí, bueno, nosotros desde la municipalidad ya en medio de la pandemia y cuando se estaba tratando en su momento en proceso la ley de alquileres, la famosa ley de alquileres que hoy se vuelve a cuestionar, nosotros implementamos desde la municipalidad todo lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico en la materia y también garantizamos la instancia conciliatoria, que es fundamental para poder llegar a una solución entre los inquilinos y los propietarios y también las inmobiliarias de una manera gratuita, generando una prueba que es gratuita y que sirve en la justicia y tratando de esa manera lograr un equilibrio entre las partes. Hubo un desequilibrio muy grande de todas las prestaciones que corresponden a este tipo de contratos durante la pandemia, lo cual generó que se trate de manera urgente esta ley, que es la 27.551. Pero bueno, nosotros desde el inicio y desde los planteos que se estaban realizando en la Cámara y en el Senado, nosotros no compartíamos la postura justamente de lo que tiene que ver con lo que hoy se vuelve a plantear, que es la actualización con estos índices que realmente no coinciden con la realidad y con la economía de la mayoría de los habitantes del país, no solamente de Salta. En este caso puntual, ha crecido, bueno, vamos como ya por el segundo año, ¿no? En marcos de pandemia y demás, pero ha crecido el tema de las irregularidades, ¿qué es lo que se nota como síntoma del mercado? En Salta... ¿Qué es lo más recurrente con el motivo al momento de renegar con esto? La mayoría se tratan de cuestiones relacionadas, por ejemplo, a la no renovación del contrato, al pago de las expensas extraordinarias. La mayoría de los temas son relacionados a estas cuestiones, pero, bueno, nosotros sabemos que en Salta hay una situación de emergencia habitacional muy importante, no muchas familias son propietarias y también somos conscientes de lo que ha pasado a nivel nacional como causa-efecto de esta ley que se implementó que tiene que ver justamente con que se produjo, digamos, la mayoría de los propietarios lo que hicieron fue directamente sacar los inmuebles de alquiler. Entonces, hoy en día es muy difícil para una familia que tiene un recurso económico que muchas veces no lo puede acreditar por una situación de irregularidad formal ante el Estado, digamos, poder dar las garantías necesarias para poder tener o proveerse un techo. Esto, digamos, genera y es propicio el ambiente para que se puedan dar todas las situaciones de irregularidad que vienen con este tipo de contrato. Una persona que no tiene un ingreso para acreditar, que por ahí tiene una garantía prestada por otra persona, termina siendo una situación de abuso, digamos, de la parte que tiene el poder de darle la casa, la habitación y la otra persona queda básicamente como rehén a una situación que se dio en ese marco. ¿Existe un promedio de cuántos casos por mes se están dando de este tipo de situaciones al momento de reclamar al Defensa del Consumidor? Nosotros tenemos más o menos un promedio de, no mucho, pero cinco contrataciones por mes, digamos. ¿Con reclamos de por medio? Con reclamos de por medio, con una instancia en la que se aviene a las dos partes y se trata de llegar a un acuerdo para evitar. ¿Cuánto suele tardar eso, esa conciliación? Generalmente, nosotros la audiencia la fijamos en un plazo mínimo de cinco días y depende, porque si hay cuestiones urgentes como, por ejemplo, un desalojo o una cuestión que tiene que ver con deuda de dinero, porque también muchos propietarios plantean estas situaciones, fijamos con urgencia y tratamos de que se resuelva en el marco de una semana. Ok, en el marco de una semana se puede llegar a resolver. ¿Qué hace la gente que nos está viendo y sabe que tiene este tipo de problemas? O veíamos a los vecinos que era un caso parecido, porque eran propietarios, pero el tema de las expensas exorbitantes, que no logran resolver esa asamblea. ¿Cómo hacen para comunicarse con Defensa del Consumidor y directamente a este sector puntual? Bueno, lo que pueden hacer es ingresar a la página de la municipalidad, municipalidadsalta.gov.ar, en la pestaña Gobierno, en área Gobierno está Defensa del Consumidor y ahí tienen una pestaña de asesoramiento jurídico, donde cualquier abogado de nuestro padrón se comunica por una videollamada y le da un asesoramiento urgente, porque hay muchas situaciones que necesitan una solución ya y si no, pueden iniciar ya por el mismo mail toda la instancia conciliatoria para pedir una audiencia. También pueden comunicarse a la municipalidad, teléfono 416-0900 y piden comunicarse con Defensa del Consumidor. Perfecto. Para redondear, Emilia, te pregunto, de cara a esta quizás suspensión que se haga de la ley con la que hablaba recién al respecto con Pablo, ¿esto significaría ayornarse de cero, no? Porque habría cambios estructurales al nivel de asesoramiento también para las personas. Sí, es fundamental. Si esto se da, no sé si a ustedes les ha llegado desinformación, ¿cuál es la interna hoy? Bueno, hoy se está hablando de la suspensión de la vigencia de esta ley. Como te vuelvo a decir, nosotros desde el primer momento compartíamos la postura de la minoría, de los que estaban en ese momento en la Cámara, en el Congreso de la Nación, tratando el tema respecto a la actualización. Bueno, porque sabíamos que a la larga esto iba a generar esta consecuencia que hoy se está viviendo, una reducción de las ofertas, la gente dejó de poner sus casas en alquiler, es imposible que el inquilino pueda tener las garantías, pueda acreditar todos los requisitos para proveerse su vivienda. Entonces todo esto, digamos, ha generado este marco, este contexto. Nosotros creemos que es fundamental rever esta situación nuevamente, adaptarla lo más preciso y justo a la realidad de cada una de las provincias, ¿no? Eso también te iba a decir. Porque no es lo mismo la situación de los alquileres a Can Salta que en Buenos Aires o que en la Patagonia. No son tampoco iguales los salarios. Así que me parecería muy importante tener novedades al respecto. Así que vamos a quedar atentos de cara a si esto sucede, efectivamente volveremos a hablar, porque va a ser determinante para aquellas personas que hoy buscan un techo y que no es cosa fácil. Muchísimas gracias, Emilia, por estar acá.